Y la Contraloría General de Medellín presentó un análisis de los resultados financieros de la función UNE-Milicom. En él se hacen advertencias relacionadas con la capitalización de la compañía. En 2013, el Consejo de Medellín, después de una larga y polémica discusión, aprobó la transformación jurídica de UNE-EPM con la europea Milicom. La fusión se hizo con el fin de rentabilizar la operación del negocio. Sin embargo, según el reciente informe de la Contraloría General de Medellín, ese objetivo aún no se ha logrado. La Contraloría le ha venido haciendo seguimiento a este tema, sin embargo, le ha faltado aplicar sanciones. ¿Y por qué digo sanciones? Porque cómo es posible que funcionarios de UNE, el año pasado, principalmente directivos, con unas pérdidas de 145 mil millones, se paguen bonificaciones de 16 mil 700 millones. En el estudio, el órgano de control comparó las vigencias 2015-2016 de la compañía, sus planes de negocios propuestos antes de la fusión y lo que pasó con esas proyecciones. Con la decisión adoptada, se pretendía principalmente rentabilizar la operación del negocio en el corto y mediano plazo. Sin embargo, las anunciadas sinergias no han impactado los resultados financieros esperados en UNE y la función no terminó representando para la compañía mayores incrementos. En consecuencia, el panorama financiero de la empresa no mejoró con la citada negociación. En el informe, la Contraloría General de Medellín advierte, además, que los retornos de los dividendos no se proyectan en el corto plazo y que eso podría generar un deterioro del valor de la inversión. Que se aclare que si se presentaron irregularidades, que los responsables paguen y respondan como debe ser. Y si no, que le quede muy claro a la ciudadanía que todo fue transparente. Con la implementación de la fusión, la Europea Milicom quedó con el control administrativo y operativo de la sociedad.